Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como usar inteligencia artificial para arreglar las fotos borrosas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos A todos nos ha ocurrido, hemos hecho una fotografía con nuestro móvil y por diversas circunstancias ha terminado por salir borrosa con los problemas que ello puede llegar a ocasionar cuando queremos rememorar una experiencia o imprimir nuestras fotografías durante los últimos meses la inteligencia artificial se ha convertido en imprescindible en nuestro día a día habiendo redefinido una gran cantidad de acciones que realicemos en nuestro día a día tanto en la creación de contenido como en lo que tiene que ver con la creatividad gráfica y gracias a la herramienta de IA que te presentamos en este video puedes ponerle solución a tu foto borrada por eso quédate con nosotros y te enseñaremos a como arreglar tu foto borrosa con inteligencia artificial entonces una vez acá lo que vas a hacer es lo siguiente ya que queremos arreglar una foto borrosa con inteligencia artificial lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador google chrome y acá vamos a poner, vamos a escribir lo siguiente esto, restorephotos.io una vez acá nos vamos aquí y aquí como puedes ver foto restaurada de borrosa a uno normal para hacerlo nos dice restaurar tu foto le vamos a dar acá y pues necesitamos iniciar una sesión en google vamos a ponerla, continuar y aquí lo que vamos a hacer es subir una imagen ponemos digamos una foto acá borrosa vamos a poner esta que se ve acá y ya aquí se va a ver que se va a restaurar dice error al carrer de la imagen la vamos a volver a poner otra vez otra foto y como puedes ver ya ha restaurado nuestra foto acá en android es algo muy sencillo nos sale foto borrosa foto restaurada además podemos descargar la foto restaurada si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós